hola en este vídeo te voy a enseñar a cómo configurar tu cámara Chains lo primero que tienes que hacer es conectarla a la luz, yo ya la tengo conectada descargan la aplicación que se llama UC, es esta azul se van a ir a configuración a configuración, yo tengo un iphone pero android es lo mismo, el mismo procedimiento y les va a aparecer la GWAP cambian los dígitos pero es lo mismo, solo te va a cambiar la numeración entonces seleccionan su red de la cámara que es la GW se salen, se regresan a la aplicación UC y le van a dar en agregar añadir nuevo dispositivo conexión rápida aquí en este caso mi red es esta ahí me aparece la clave ya le damos siguiente escuchar el sonido VIP ahí se va a empezar a vincular te va a hacer un sonido diferente al que está haciendo la cámara ahí está eso significa que ya quedó lista configurada tu cámara nada más esperamos a que se llene el porcentaje y listo le damos aquí aquí le pueden dar este cámara por ejemplo oficina le damos a aceptar confirmar ver mi dispositivo ver mi dispositivo y van a tener que poner una contraseña aquí por ejemplo pueden poner por ejemplo pueden poner 2019 2019 la van a guardar me dice que no es válida debo poner este otra cámara 2019 este es un ejemplo ustedes pueden poner la que quieran alfanumérica guardar y listo ya queda configurada la cámara ya la pueden mover y eso es todo y eso es todo y lo damos a ver